Esto es la presencia de Musical Hernández en Cuartito Estudio, TIAGA Record ¡Dale sabor, dice! Y estás escuchando a Musical Petales Con los petales de sabor Desde el lugar donde la diversión nunca se acaba Cuartito Estudio, TIAGA Record ¡Dale maestro, así que Hernández me diga! ¡Dale maestro! ¡Dale maestro, así que Hernández! ¡Dale maestro, así que Hernández me diga! ¡Dale maestro, así que Hernández me diga! ¡Dale maestro, así que Hernández me diga!